Música Soy Francisca Madrid, estudiante de educación diferencial con especialidad en problemas de la visión de la UNCE recorriendo el MIM porque estamos haciendo nuestra tesis sobre la accesibilidad para las personas ciegas de este museo Así que hoy nos tocó empatizar un poco con las personas con discapacidad visual, ponernos un antiparra y estar con bastón para ver cómo sería vivir la experiencia sin ver Pronto vamos a traer a personas con discapacidad visual también para que ellos puedan vivir esta experiencia de este lugar tan entretenido Música Música